Qué gusto tenerlos nuevamente conmigo. Pues fíjense que estoy muy contenta ya casi casi llegando a Veracruz. Voy a estar allá con ustedes tejiendo 26, 27 y 28 de febrero del 2015. Me va a dar mucho gusto que todos vayan conmigo. Pues fíjense que ahora les voy a enseñar a tejer este pico. Vean qué bonito está. Pero no únicamente es un pico para ponerse encima o para como una palestina que les he enseñado. Este pico se hace como un ensamble, como un chaleco. Van a ver qué bonito y qué padre va a quedar. Pues sí, les voy a dar la lista de materiales para elaborarlo. Miren, vamos a ocupar 300 gramos, tres bolas de este. Se llama estambre río o puede ser este flández metálico también. Yo les recomiendo río liso porque también le vamos a poner lentejuela. Necesitamos dos conitos de lentejuela en color dorado y este es en beige. Cualquier color que la hagan les va a quedar muy bonito y un gancho del número 4 y medio. ¿Sí? Pues vamos a empezar, amigas. Vamos a iniciar tejiendo con una hebra de esta lentejuela. Miren qué bonita está. Tiene un hilito muy delgadito y lo vamos tejiendo con otro hilo. Miren, queda muy padre y este es el estambre río. Pues con las dos hebras vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo de nuestro pico. Vamos a tejer cinco cadenas. Acuérdense, la primera la apretamos y luego tejemos una, dos, tres, cuatro y cinco. Cerramos en círculo. No. Siempre que cierren, amigas, también cojan su colita para que quede bien cerrado. Cerramos con un punto deslizado. Aquí ya soltamos la colita. Subimos tres cadenas y tejemos dentro de nuestro arito, de nuestro hoyito grande. Tejemos nueve macizos. Vamos a tomar en cuenta las cadenitas. Aquí eso como si fueran dos. Y nueve. Volteamos nuestro tejido y tejemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas y metemos en el primer hoyito y vamos a hacer otro macizo para formar una D. Tres cadenitas y prende el medio punto en medio de su abanico. Volvemos a hacer lo mismo del otro lado. Tres cadenas, un macizo, debemos de coger mero la orillita. Es aquí porque este hoyito es de este, entonces tenemos que coger aquí en donde está nuestro macizo. Bueno, nuestro macizo de la orilla. Ahí vamos a tejer un macizo de tres sacadas, dos cadenas y nuevamente un macizo para formar la otra B del otro lado. Ya nos quedó abanico B y B. Volteamos nuestro tejido y volvemos a hacer el abanico. Miren, ay, como quisiera que alguien me sacara el estambre. Vamos a tejer más rápido. A ver, vamos a tejer tres cadenitas y nuevamente nueve macizos. Acuérdense que contamos la cadena como si fuera uno. Ahí van dos, tres, nueve macizos y prendemos medio punto en el centro del abanico de abajo, que fue el medio punto. Cargamos y nuevamente acá tejemos nueve macizos. Miren, no ponemos cadenitas ni nada para que nos quede acostadito. Y nueve macizos y ya tenemos dos abanicos. Volvemos a voltear nuestro tejido y repetimos lo mismo, amigas. Y así vamos a ir tejiendo. Ahorita empezamos con cinco y luego, luego acá nuestro macizo para formar la B. Miren, ahora tres cadenitas y prenden en medio, con medio punto. Tres cadenas y ahora van a formar su B aquí en el medio punto, que están entre los dos abanicos de la vuelta anterior. Dos cadenas y un macizo. Tres cadenas y prenden en medio. Tres cadenas y su V del final. Un macizo, dos cadenas y otro macizo. Miren, ahora ya nos quedaron tres V's. Una, dos y tres. Volteamos el tejido y volvemos a repetir lo mismo. Y cada vuelta vamos a ir aumentando. Aquí fue un abanico, aquí dos, en esta van a ser tres y así sucesivamente vamos a seguir tejiendo. Acuérdense, subimos con tres cadenitas y tus ocho macizos con la cadena hacia el nueve. Bueno, de la misma manera hasta tener veintiuno, miren, veintiuno abanicos de aquí hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno, ¿sí? Ya nos quedó un triángulo grande. Ahora vamos a hacer orilla para que luego ya lo podamos, este, amarrar en la manga para que parezca un chaleco. Tres cadenitas y vamos a poner aquí sobre este abanico un macizo, dos cadenas, un macizo, miren, ya formé mi B. Ahora, tres cadenas y prenden en el siguiente abanico. Vamos a ir calculando, amigos, que no nos quede ni muy jalado, ni muy, ni muy holanudo, que nos vaya quedando. Bueno, aquí dejé el espacio de aquí y de aquí y prendí aquí, entonces ahorita tendría que dejar este espacio y este y prendo aquí abajo de la B. Y cada dos espacios me van a ir haciendo una B. Ahora, tres cadenas y vamos, ay, yo aquí tengo a mi amarillo. Dejamos este espacio. Entonces, después de la B, tres cadenas, dejamos este y este y este y prendemos aquí, ¿sí? Vamos a ir viendo, amigas, que no nos quede ni muy estirado, ni muy holanudo, que nos vaya quedando bien. Uno que otro abaniquito le prendemos este antes. Miren, aquí yo lo hice ya para adelantarme. Por ejemplo, aquí prendí aquí las cadenitas y nada más dejé uno y lo prendí acá y al otro retomé los dos. Entonces, uno que otro lo vamos a ir haciendo así para que no nos quede muy estirado. De la misma forma, miren, al llegar al pico, vamos a hacer todo este pedacito nada más dejando un espacio. Aquí puse mi B, aquí prendí mis cadenas y vamos a procurar que aquí mero en la esquina nos quede una B. Vamos a hacer un macizo, dos cadenas y otro macizo. Si no les queda, recórranse o hagan ahí una trampita, pero les tiene que quedar su B. Y prendo luego aquí, dejando un espacio. Esto es para que nos quede bien hecho el pico y no se nos vaya a hacer así como cuchara. Otra vez tres, dejamos un espacio y aquí prendo mi B. Y así nos vamos a ir hasta la parte de arriba de nuestro pico. Uno, dos, tres y ahora sí ya dejo dos espacios que serían este y este. Entonces prendo aquí. Cuando terminamos nuestra vuelta, volteamos nuestro tejido y entonces empezamos a tejer aquí en la B, cuatro macizos. Este abaniquito a lo mejor ya han visto que lo pongo en muchos tejidos. A mí me gusta mucho la terminación que queda y le da mucha vista a nuestras prendas. Entonces vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Una lagrimita. La lagrimita son dos cadenitas. Metes aquí. Y con este mismo sacas todo. Y otra vez cuatro macizos. Todo esto va a ir adentro de nuestra V. Ya tenemos nuestros cuatro macizos. Ahora prendemos medio punto en el medio punto de las tres cadenitas. Volvemos a hacer lo mismo. Lazada y aquí en la V. Háganlo así larguito amigos para que no se nos encoja esto. Volvemos a repetir. Cuatro macizos, una lagrimita, cuatro macizos y su medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Tienen que tejer del lado revés las V para que los abanicos les queden por el lado derecho. Este es el derecho de mis abanicos y ese es el derecho de mi punta. Entonces tengan cuidado. Si no les quedó así, corten el hilo y empiecen del otro lado para que les quede. Ahí está la lagrimita y otra vez mis cuatro macizos. Uno, dos, tres y cuatro. Procuren hacerlos larguitos amigas. Tejan flojito, no tan apretado, no tan apretado. Y un medio punto aquí en el medio punto de la vuelta anterior. Aquí nuestro medio punto y volvemos a empezar. Como ahí amarre el hilo, se me aprieta un poquito. Cuando se les apriete así, amiguitos, miren, bajen su gancho y como esto es más gordito, entonces como que abre un poquito el punto y ya pueden sacar fácilmente, ¿ya ven? Y así nos vamos a seguir toda nuestra vuelta. Al terminar su vuelta, ya aquí hacen su medio punto en la orilla y ya cortan su hilo, cortan su hilo y ya rematamos. Acuérdense que hay que rematar muy bien para que se vea muy bonito y muy bien terminado nuestro trabajo. Ya metemos todos los hilos. Miren qué padre nos quedó, les voy a enseñar cómo quedó el mío. Aquí está todo mi pico con su orilla, vean qué bonito. Aquí ya ven que los hicimos más juntitos para que diera bien vuelta. Miren, se ve muy padre, muy padre. Vamos a tejer aparte dos cordones para poderlos amarrar. Para poder amarrar nuestro pico, para que nos quede como un ensamble, van a ver ahorita, para poder meter sus brazos. Vamos a hacer una cadenita flojita a lo largo que más o menos necesiten su cordón. Miren, que más o menos mida unos 25 centímetros. Ahora nos vamos a regresar de esta forma. Esta es nuestra primera cadena. En la segunda vamos a meter en la parte de abajo y con esto mismo que cargamos, sacamos hasta acá. Vamos a hacer medio punto deslizado. todas, todas nuestras cadenitas. Les va a quedar un cordón muy bonito. Este yo lo ocupo para las capas o hasta para las chambritas. Miren, les va quedando redondito. Queda muy bonito y luego hasta la gente me pregunta y con qué lo hace, con agujas o con qué piensan que lo hago de otra forma. Así supieran que es tan sencillo, que nada más se va haciendo así con puro punto deslizado. Vamos a hacer dos iguales, amigas. Ya que tenemos nuestros dos cordones, miren aquí están mis cordones, vamos a dividir nuestro pico en dos. Nos vamos a ir hacia abanico con abanico, a que tengamos las dos partes iguales. Esta es mi mitad. Entonces aquí le voy a marcar. Sí, entonces luego vamos a voltear así. Ahorita lo van a ver entero para que vean. Lo vamos a voltear así nuestro piquito. Así y más o menos calculando que nos quepa nuestro bracito, vamos a amarrar con el cordón aquí en esta parte de aquí. No lo amarren tan en la orillita, amárrenle más adentro y le hacen un moñito aquí. O así nada más. Y aquí donde va a caber nuestro brazo. Exactamente los mismos abanicos del otro lado y también esté teniendo en cuenta la mitad para que nos quede igual de los dos lados. Pues ya que amarraron su pico, miren cómo está. De este lado tenemos tantos y de este lado tantos. A lo mejor de una persona a otra varíe. Entonces yo, mídanselo mejor. Aquí es donde van a meter sus brazos, en donde queda el hueco, el cordón. Métanselo y ya que les calculen, le calculan y ya les va a quedar muy bonito. Miren, les queda como un chaleco. Y aquí adelante pueden andar así con un vestido muy bonito. Imagínense para una fiesta, una boda que tengan que ir. No hombre, con esto van a lucir y van a hacer la sensación de la fiesta. ¿A poco no, amigos? Pues yo las invito a que todos lo hagan. Miren, queda muy bonito amarradito así. Vean, está muy fácil, muy rápido. Les va a gustar. Háganlo. Miren, queda muy elegante. No quiero que se pongan tristes. Mire, una señora me llamó que porque sus hijos ya se habían ido y ella estaba sola y se deprimía. Acuérdense que tarde o temprano los hijos se van y dejan un hueco muy grande en nosotros. Yo lo entiendo porque yo lo estoy viviendo, amigas. Pero ¿saben cómo van a llenar ese hueco? Van a llenar ese hueco poniéndose bonitas, arreglando su casa, estando contentas. Dejan cosas bonitas para que las viendan, se las pongan. Para que cuando los hijos regresen o vengan a visitarnos, ellos se sientan orgullosos de nosotros. ¿Sí? No les vamos a dar, nos vamos a poner tristes y que nos compadezcan. No, 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 no. Eso sí que no, amiguita. Vamos a estar felices y contentas. Acuérdense que el regalo más grande que tenemos nosotros y lo que Dios nos dio son nuestros hijos. Pero si nosotros luchamos y les dimos educación, les dimos principio, les dimos valores y ahora nuestros hijos son triunfadores y ya se fueron porque se fueron a estudiar a otro lado, porque se casaron o se independizaron. Bueno, pues esa es la ley de la vida, amigas. Así que ustedes sigan su vida. Es una etapa muy padre, muy bonita. No se me depriman. Al contrario, disfrútenla, amigas. Disfrútenla. Tejan. Si están, no tienen un trabajo para dedicarse a eso, pónganse a vender las prendas. Este chaleco está muy bonito. Miren, de acá se ve muy padre. A mí no me combina ahorita mucho con esta blusa, pero me siento súper, súper cómoda, ¿sí? Entonces, por favor, amigas, echenle ganas, ¿sí? Y pues allá las espero en Veracruz. Vamos a tejer esta y muchas cosas más. Es la Expo Manualidades de Boca del Río, ¿sí? Ahí las espero. Acuérdense, 26, 27, 28 de febrero. Y si les gustó este video denle like, suscríbanse. Es muy importante que se suscriban y que hagan sus comentarios. También compartan este video con todas sus amistades. Vamos a compartir todo esto tan bonito que hemos aprendido. Y también, pues, nos vemos en la próxima y nos vemos allá.